Entonces, por ello, la ponencia recoge solamente el articulado que se presentó con el 241, el del Ministerio del Interior, y que versa solamente sobre esas infracciones a derecho de autor y conexos en Internet. Entonces, consideraría yo, si ustedes quieren, para de pronto no hacerlo tan extenso, ya estamos, como está recién salido del horno, como dijo el Senador, ya están trayendo unas copias para que ustedes puedan seguir, digamos, la discusión pegado al texto. Pero en la medida en la que avancemos, pues vamos escuchando sus observaciones frente a la cirugía que se hizo. Entonces, en el primer artículo del proyecto de ley, que habla básicamente de las definiciones de prestadores de servicios, de proveedores de servicios, que en el artículo segundo ya se hacen responsables, penal, civil y administrativamente, se hicieron unas modificaciones. El artículo primero se buscó mejorar la definición establecida en cuanto a quienes están sujetos a la ley y su categorización corresponde no tanto a prestadores de servicios, sino a proveedores de servicios. De parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tuvimos algunas sugerencias en cuanto a poder establecer de manera técnica quiénes son los que van a estar ahí o quiénes actúan en la red global de información. Y también tuvimos otras importantes propuestas de articulado de algunos proveedores de servicios, Google, Yahoo, Gmail. Se cambió entonces la definición de prestadores de servicios por la de proveedores de servicios de internet en todo el articulado y eso lo hace un poco más coherente con la ley 1341 del 2009 y la resolución 202 del 8 de marzo de 2010 del Ministerio de las Telecomunicaciones en la que recoge de manera técnica quiénes son esos proveedores de servicios. Se dividieron en cuatro los proveedores o se clasificaron en cuatro tipos los proveedores de servicios. Los proveedores de servicio de internet, que se entienden como proveedores de servicio de internet, los intermediarios tecnológicos establecidos en Colombia, que permiten tanto el acceso, la conexión o la interconexión a redes de datos, como la transmisión, el almacenamiento, el procesamiento y el derrotamiento de mensajes de datos a través de las mismas redes. Esos proveedores de servicios también permiten el acceso, el alojamiento y la publicación, el direccionamiento y la búsqueda de contenidos. Esos proveedores se clasificarían entonces en cuatro. Uno, el proveedor de servicio de almacenamiento automático o memoria temporal, que son los que se les conoce como CACHE, o CACHE, no sé cómo se menciona exactamente. Y son los que corresponden a los proveedores de servicios que en sus sistemas de datos almacenan, pero de manera solamente provisional y automática, con el fin de mejorar la eficiencia del funcionamiento de la red global. Los segundos, que son los proveedores de servicio de alojamiento de datos, que son quienes almacenan obviamente datos cuando se ha requerido así por un tercero, dentro de una red de datos. Y el tercero, el cuarto, perdón, los proveedores de servicio de enlace, búsqueda y directorio de contenidos o información, que son los que brindan específicamente los servicios de búsqueda, los buscadores. Digamos que a partir de ahí tendríamos como sujetos de la ley dos tipos de agentes en el Internet, los proveedores de servicios de Internet y los usuarios. Teniendo como, habiendo hecho claridad como de quiénes son esos agentes, el artículo segundo del proyecto original. No sé si vamos haciendo intervenciones al artículo o... Los proveedores de acceso, interconexión, transmisión o enrutamiento de datos, los proveedores de servicio de almacenamiento automático, los proveedores de servicio de alojamiento de datos, y los proveedores de servicio de enlace, búsqueda y directorios de contenidos. Son esos los cuatro. El artículo segundo del proyecto de ley original causó muchísima controversia por los términos en los que había sido redactada. Entonces consideramos conveniente eliminar ese artículo, por cuanto establecía el régimen de responsabilidades. Los prestadores de servicio de Internet, los proveedores de contenido y los usuarios serán responsables por el uso de los contenidos de conformidad con las normas generales de responsabilidad civil, penal y administrativa. La información utilizada en sistemas o redes informáticas será protegida por la legislación sobre derecho a autor y derechos conexos si reúne las condiciones de tal protección. La eliminación tiene dos argumentos. Los siguientes. En primer lugar, hoy en día ya existen unas acciones civiles y penales que garantizan la protección a los titulares de los derechos de autor. Y conexos. Que no implica que el hecho de que no coloquemos o mencionemos esto vaya a perjudicarse la posibilidad que tenga un usuario, la posibilidad que tenga un titular de derecho de autor de acudir ante la autoridad jurisdiccional o administrativa, en este caso la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para proteger su derecho. Simplemente consideramos, y esto lo entendimos de parte de los usuarios, que se estaba haciendo un abrebocas muy grande y de pronto que generaba confusión sobre el simple usuario del derecho, perdón, sobre el simple usuario de la red de información global. Y tal vez colocar que había una responsabilidad penal implicaría que en el presente proyecto de ley habrían unas consecuencias jurídicas en el ámbito penal para esa persona. Y creo que la única consecuencia jurídico-penal del proyecto de ley es la del artículo 17, que crea una conducta más dentro del tipo penal que ya considera el Código Penal de violación a los derechos patrimoniales de derecho de autor. Entonces consideramos que el quitarlo no le negaría la posibilidad de seguir teniendo la protección civil, penal y administrativa al titular del derecho y sí le generaría menos confusión al usuario de la red. Entonces, pasamos al artículo tercero, que ahora se denomina artículo segundo. En el artículo segundo se establece la inexistencia de obligación general de supervisión. En este artículo segundo había un poquito de controversia, concretamente frente al inciso segundo, cuando se habla lo establecido en el inciso anterior es decir, lo voy a leer todo para que lo comprendamos mejor. Los prestadores de servicio de internet no tendrán, decía el original, para efectos de esta ley la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o refieran, ni la obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Esa es como la regla general. Yo, como proveedor de servicio, que antes me llamaba prestador, no va a tener la obligación de estar haciéndole un seguimiento continuo y definitivo a todo lo que se cuelga en internet. Pero el inciso segundo de este artículo establecía, lo establecido en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de que la autoridad competente ordene a los prestadores de servicio de internet realizar alguna actividad de efecto de investigar, detectar y perseguir delitos o cualquier infracción al derecho de autor o los derechos conexos. Ese artículo se modificó en el siguiente sentido. Cuando se hablaba de autoridad competente, podía ser cualquier tipo de autoridad. Autoridad judicial, autoridad administrativa. Como estamos hablando de que la regla general es que yo no voy a ser responsable de ese seguimiento, la excepción sería que alguien me lo ordenara, pero tengo que ser claro en la ley y restringir quién me lo puede ordenar. Por eso no dejamos autoridad competente, sino autoridad judicial competente. Es decir, la única forma que yo como proveedor voy a tener la obligación de hacerle ese seguimiento es cuando el juez, ya sea civil o penal, dependiendo del proceso que yo haya iniciado, me lo ordene a través de un orden judicial. Y decía, ordene a los prestadores, ahora serán proveedores de servicio de internet, realizar alguna actividad. Entonces decía, solamente realizar alguna actividad. Entonces decía, pero qué tipo de actividades les puede generar... No sabemos la autoridad y no sabemos qué tipo de actividad. No colocamos una actividad exacta porque al juez no le podemos coartar de su libertad de decir...